Vivo por conocerte a ti Vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tú, mi Cristo Al estar cerca de ti Puedo escuchar tu corazón Mi deseo eres tú, mi Cristo Todo el tiempo Me esperando Tu amor sin condición Cada momento Yo te deseo Yo te deseo Tú estás conmigo Tú me ayudas Me sostienes Y eres todo para mí Y en los tiempos de dolor Me cuidas Me sostienes Y eres todo para mí Vamos Jorge Jesucristo Yo vivo para ti Vivo por conocerte a ti Vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tú, mi Cristo Al estar cerca de ti Puedo escuchar tu corazón Mi deseo eres tú, mi Cristo Todo el tiempo Y esperando Tu amor sin condición Cada momento Yo te deseo Yo te deseo Tú estás conmigo Tú me ayudas Me sostienes Y eres todo para mí Y en los tiempos de dolor Me cuidas Me protege Y eres todo para mí Levanta tus manos Levanta tus manos a él Esas manos levantadas Adorándole Algo sucede Algo sucede cuando le adoramos Vamos fuerte, cántale Tú Estás conmigo Eres mi amigo Eres mi amigo Tú Estás conmigo Eres mi amigo Tú eres mi amigo ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! Tú Estás conmigo Tú Me ayudas Me sostienes Y eres todo para mí En los tiempos de dolor Me cuidarás Me proteges Y eres todo para mí ¡Oh, dale un grito de júbilo! ¡Oh, dale un grito de júbilo! Tú estás conmigo, tú me ayudas Me sostienes Eres todo para mí Y en los tiempos de dolor Me cuidas, me proteges Tú eres todo Levanta una vez más tus manos Tú estás conmigo, tú me ayudas Me sostienes Tú eres todo para mí Y en los tiempos de dolor Me cuidas, me sostienes Eres todo para mí Oh, levanta, levanta esa adoración Oh, levanta esa adoración Oh, levanta esa adoración Oh, levanta esa adoración Oh, levanta esa adoración